Ahora, las agresiones vía Twitter de De Lía hacia Tinelli fueron uno de los temas de la semana y fuimos a buscar a varios referentes verdaderos para que nos cuenten qué opinan de este tema. Habla Lanata, Fernando Bravo, Tenenbaum, Magdalena, Rorginia, Su y varios más en este informe. Si leíste, me imagino que sí, el tuit de Luis De Lía contra Marcelo Tinelli, quería mostrar tu opinión. Mirá, me parece que son tan torpes a veces, son tan torpes. Porque, a ver, primero, cuando uno lo escucha De Lía, tiene que pensar que De Lía no habla solo por sí mismo. De Lía nunca fue desautorizado por la Presidente, en ninguna de las barbaridades que dijo. Y tiene una relación fluida con la Presidente. O sea que, cuando De Lía habla, yo interpreto que también puede estar hablando Cristina, o que De Lía se anima a decir lo que Cristina no se anima a decir. Si este país está tan loco como para no permitir que un conductor de entretenimiento como Marcelo dé una opinión, estamos mal. Porque Marcelo no convocó a la Revolución, no llamó a la gente a las armas. Lo único que dijo es que hay problemas de diálogo que son evidentes, que le está diciendo a la gente algo que la gente ya sabe, porque les pasa en la casa, se pelean la familia, los tipos... Y lo culpa por una creciente violencia juvenil que tiene que ver con los programas que hace Marcelo. Eso es una estupidez, pero también De Lía ha dicho otras estupideces. Me parece que De Lía está en un punto donde no se lo puede analizar políticamente, o sea... ¿Y como que hay que analizarlo? No, como un enfermo, una persona que está mal. Leí la referencia que hizo Tinelli sobre el tema, que lo tratan como un enemigo. Bueno, seguramente a Laura Marcelo le pasa esto por primera vez, que de pronto a gran parte del periodismo le viene pasando hace mucho tiempo y ha reaccionado de esta manera. Pero no es la primera vez que al menos a nosotros nos demonizan y nos tratan como enemigos. Quería preguntarle por el tuit de Luis De Lía, no sé si lo leyó contra Marcelo Tinelli. Pienso que es un programa de televisión con ambición y logro de masividad permanente. Tiene cosas que a mí me gustan mucho, otras que me aburren un poco y otras que no me gustan. Pero las cosas que me gustan mucho del programa de Tinelli son muy difíciles de encontrar en otros lugares. El baile de Mora Godoy me pareció una genialidad que me arrancó lágrimas. Y eso uno no lo ve en muchos lugares, y mucho menos en lugares de tanta pasividad. La historia de Noelia Pompa, que yo cuando la vi por primera vez la vi como muy prejuiciosamente. Pensé, esto es morbo puro. Y después me di cuenta del desarrollo que eso tuvo en términos de la demostración de que aún quienes parece que no van a poder, pueden. Tienen muchos valores positivos. No hay que darle entidad a ese personaje. Yo no quisiera estar en los zapatos costosos de Marcelo, porque todo lo que logra también tiene un precio y está muy expuesto. Y en este país estar muy expuesto y tener discrepancias, genera carpetazos, genera muchas cosas. Quería preguntarle también sobre el polémico tuit que tuvo Luis de Lía con Marcelo Tinelli. No sé si lo pudo leer. Sí, 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 efectivamente. Bueno, mirá, no vale ni la pena hablar al señor de Lía.